Muchísimas gracias. Primero que todo sentido, pésame a toda la familia porque para mí, él me hizo sentir siempre su familia, en sus expresiones, siempre me hizo sentir que los Geles eran familia de Silvestre Dangón, en todo sentido. Tengo gratos recuerdos, tengo momentos vividos inolvidables, con Juancho, mi defensor número uno, Juancho Geles, el mismo Omar, sus hermanos, la vieja Hilda que me la llevaba, cuanta caseta había, me la llevaba. Ahorita que veníamos para acá, recordaba esas hazañas, que él me las llevaba las casetas y la vieja Hilda amanecía a cinco o seis de la mañana con nosotros. Naidú, también la siento como parte de mi familia. Y de pronto me voy a extender un poco porque quiero decirles una cosa. Ustedes creen que las personas no oyen ni sienten porque ya partieron de este mundo y al contrario. Yo quiero decirte, mi negro, que este fue el viaje más largo de mi vida aquí a Valledupar. Me levanté muy temprano, con ganas de venir a verte y darte las gracias por las doce canciones que me diste. Me las diste con el alma y convencido de que siempre la iba a convertir en éxito. Nos reímos, discutimos, nos resentimos, reconciliamos. La última vez que parrandeamos fue en mi casa. De esas loqueras que me entran a mí, me perdí de mi casa y llegué aquí a Valledupar y duré en mi casa parrandeando y él llegó en pantaloneta. Cantamos y cantamos y cantamos. Esa fue la última vez que parrandeé con él. Yo quiero decirte, Omar, que cuando venía con Peter en el avión, la gente no sabe lo que perdió. La ausencia no se va a sentir ahora. La ausencia se va a sentir con los años. Porque si alguien tenía el vallenato vivo y renovado, siempre fue Omar Gélez. Yo me llevo el placer de grabarle muchos éxitos. No sé qué pasaba entre él y yo, pero había una conexión muy bonita. Había una química y eso se sentía reflejado cuando nos veíamos. Y la química, y había mucho respeto. Tenía la facultad de decirle, no me gusta, mándame otra. En el último trabajo discográfico no le grabé. Y con todo y eso se puso la camiseta de Tamalo. A él le gustaba la canción mía, la vallenata. Se fue para mi casa, parrandió. Y se fue esa noche para un pueblo por Villavicencio y cantó con la camiseta. Y al día siguiente me mandó un video. Yo tengo muchos recuerdos y aquí me puedo quedar hablando del genio. Yo le decía a él, el Calixto Ochoa de la nueva generación. Siempre se lo dijo. Siempre se lo dije que era el Calixto Ochoa de la nueva generación. Le decía, tú eres negro igual que Calixto. Polifacético igual que Calixto. Y él se reía. La verdad que yo agradezco que me haya puesto Margel en el camino. Porque mi carrera no hubiera sido igual si no hubiera tenido a este negro inteligente y genio de la música vallenata. Gracias, Omar. Me quedan muchos recuerdos. Me queda la satisfacción del deber cumplido. Y les queda una experiencia a todos. Por favor, a los artistas vallenatos. No digan más que lo recuerden con la canción a Blanco y Negro. Primero fue Calé y ahora Omar Gélez. Compuesta por él mismo.